Bienvenido de vuelta Eh anime, que pasa, aburrido Ya que tienes un unicornio Crees que te vas a llevar muchísimo mejor con Tanaka Con... Tanaka, perdón Con... Con Dojima Lo cual es interesante No sabía que te gustaban los unicornios Sin embargo no me voy a volver más cercano con él pronto Vamos a ver quién está por fuera Pero en la nevera tenemos Un plato de yunés Aparentemente Pero antes vamos a ver nuestras opciones Y coger bichos Por ahora nadie Trabajar aquí sigue siendo siempre una opción Dojima no va a aumentar la ración El tío de los deportes, cuánto tiempo Te lo puedes creer que todavía está aquí Kanji, Kanji sí que sube Kanji está a nivel 2 Esa vez sí que vamos, me arriesgo a decir que podemos quedar con él Pero antes bichos Y no hay más opciones O sea que Dojima Estudiar, trabajar o leer Bueno, estudiar no Trabajar, leer Tarde, muy tarde Trabajar, leer Dojima No he conseguido ningún bicho de los que me piden en la tienda Pero aún así Vamos para allá Tengo que empezar a pescar ya de verdad Hoy es lunes No he comprado refrescos De mañana no pasa De hecho voy a comprarlos ahora Toma bichos Bichos, 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 bichos Pa' ti Voy a comprar refrescos porque es lunes, ¿verdad? Casi se me pasa, te lo puedes creer Y si la gente se lleva los refrescos no quiero entrar aquí Fallo Bichos Tapsoda Orange Smash está de adorno, recupera vida ¿A quién coño le importa? Y así Porque me salvan gastarme una vez en el zorro honestamente Todos los refrescos que compré Me ahorraron un viaje al zorro Lo cual fue bastante rentable No está nada mal Oye, si alguien más se pone a comprar refrescos ¿Qué hacemos? Pues no hay que evitarlo a toda costa Todos los refrescos me pertenecen Por derecho Es el único pueblo sin refrescos Ninguna semana Tengo que asegurarme el lunes de comprarlo todo Para que nadie más pueda beber bebidas carbonatadas Eso sí, no estoy ganando a esto nunca Venga, ruleta Nada Nada, guau Vaya A lo que íbamos Dojima Leer Trabajar Trabajar Tenemos varias opciones para trabajar Hacer sobres Hacer movidas Arriba en la habitación Traducir O... Ah, sí Comernos la cosa de la nevera Tum, tum, tum Hay un plato de comida de yunes Te lo comes Comer Sabía como esperabas Mierda Quería caer enfermo Vale Entonces Dojima a trabajar Estudiar Dojima Trabajar Leer Leer Acordaos que tenemos libro de peces que pescar Que ya va siendo hora Que es verano Y empiezan a picar Que está ahí Para tirarse la tarde muerta Con todo el calor Que no quieres hacer nada Sentado al lado del río Con la caña Y que piquen los peces ellos solos Y pasar de todo Leer Leer qué Porque tenemos algún libro A medias aún Tenemos Inglés hecho fácil Para traducir Ligeramente mejor al máximo Y conseguir más expresión Que no estaría de más Sobre todo para conseguir El trabajo de profesor De tutor Y Pescador principiante Entre esos dos libros Voy a dejar elegir Porque como empecemos otro nuevo No terminamos nunca Hay que terminar libros Dejarlos a medio No me vale para nada Inglés hecho fácil O Pescador principiante Inglés o pescar Que tiene más salida en el futuro Efectivamente pescar Tienes tu propio show De monstruos de río ahí O lo que sea O pesca radical Y triunfas Pescar Por unanimidad Prácticamente Estupendo Decidas continuar leyendo Pescadores principiantes O pescador principiante Son consejos Del autor Para aprender Cómo pescar Si El consejo del autor Es Para aquellos que están Aprendiendo a pescar Es no Desanimarse Después de muchas horas Esperando a que piquen Parece que la fuerza De voluntad Es bastante importante De hecho Lo es Para un pescador Cuanto más Cuál era la voluntad En este juego Coraje Creo que era Tengas Es mejor Bla 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 Quedan páginas Ya te las dejas Para el próximo día Creo que hacía falta Coraje o no Voluntad Tenemos voluntad ¿Qué estadísticas tenemos? No en serio Los he olvidado Por completo Diligencia Creo que era diligencia Cuanto más tenías Más veces podías pescar Y eso es Bueno Porque tenemos ya nivel 3 Si quieras que no Ya podemos pescar 3 o 4 veces seguidas Sobre todo Cuando completemos el libro Que me da una oportunidad Extra cada vez Que parece que no Pero se Es mucho Bien Deportes Podremos llegar al nivel 2 Algún día Teatro No está disponible Aparentemente Pero eventualmente Lo estará Si no quedamos con ella Pues no va a subir Sigamos buscando Hagamos la ruta ¿Por qué subo como las personas En lugar de utilizar El teletransporte? No lo sé Chie No está disponible tampoco Pero eventualmente Imagino que lo estará Edificio de prácticas Kanji Kanji no sé ¿Qué coño hace? ¿Qué más tenemos? Yukiko Tampoco sube Pero eventualmente subirá Tengo personas de su arcana O sea que las posibilidades Son buenas Una que sí que puede subir Si está Sería Adachi Adachi Estás ¿Dónde está tu exclamación? ¿Dónde está tu puta exclamación? Oh eres tú Estoy un poco ocupado ahora mismo Aunque creo que Podría Conseguir algo de tiempo libre Si trabajo un poco más duro Tú trabajando duro ¿Hay algún virus o algo En la ciudad Que no me haya enterado? Por ahora necesito Investigar Empezaré con las amas de casa Entonces Adachi parece ocupado Deberías hablar con él Por la noche Ah pues mira Ha llegado el punto En el que ahora Por la noche Hay que quedar con Adachi Qué cosa más rara Pero ok Estupendo pues Vale Adachi se ha pasado A una de las relaciones De por la noche Me libra bastante los días Maravilloso Entonces ¿Por dónde íbamos? María a lo mejor Aunque no estoy seguro Pues Oye ¿Libros cuándo vienen? Parece que ha llegado Un nuevo libro Corto de pasta Precio a 1500 yenes Deberías comprarlo Corto de pasta Por cierto Es del profesor Eh Del profesor Abusado Del profesor abatido O como se llame Oh Dios Y pesca para expertos No por favor Corto de pasta Del profesor maltratado Y pesca para expertos No nos hemos terminado De principiantes Me van a poner expertos Ahora El caso es que Mari no está Y tampoco parece que haya nadie Voy a ver si de verdad Está Kanji por aquí Pero Kanji no debería estar aquí Kanji debería estar Haciendo su En el instituto Kanji no te estarás Saltando las claves Otra vez Que tenemos un problema Pero ya que estoy aquí Para no dar dos viajes Que hacemos bichos O algo parecido Vamos Tarde Es imposible No tengo La skill Bueno pues Entonces La gente que tenemos Y creo que no sube ninguno Que eso es malo Salvo los deportes Tenemos deportes Yukiko Chie Y frente Cuatro opciones Deportes Yukiko Chie Frente Así que decidir Deportes Teatro Chie Yukiko El orden que queráis Teatro Yukiko Chie Deportes Corto de pasta Te ayuda a ahorrar Para nada Te sube entendimiento Porque es de la Es de la serie de libros Del profesor maltratado Corto de pasta La primera No me acuerdo de que era Pero vamos Que el profesor Las pasa putas Deportes Por fin Dios mío Increíble Ha llegado el día Eh anime Vas a practicar Vas a la práctica ¿Verdad? Si tienes que tu relación Con Kou Se va a volver más cercana No jodas Eh Atenderás al baloncesto Baloncesto Venga Está bien Hagamos lo mejor que podamos Con todo nuestro entrenamiento De dos veces Y ya está Nunca más Creo que es la primera vez Que piso el gimnasio Gimnasio de Yasogami Has atendido las prácticas de baloncesto Tu diligencia ha aumentado Pero no subes Que lástima Quiero pa pescar Como nota Si hubieras Elegido el enlace social de fútbol También Habría una frase parecida a esta Está bien Hemos pulido las bolas Dejar de pulir Las bolas Lo primero ¿Por qué coño pulir las bolas? Son pelotas de baloncesto Eso no hay que pulir Pulir Pero además Es que suenas Lo sacas de contexto Y es que te pierde Habemos pulido las bolas Hemos Pasado la mopa en el suelo Vamos a coger algo de comer Tío Nos vamos a escurrir La bola va a llegar al suelo Y se va a resbalar la pelota Va a ser ridículo ¡Eh! Me apetece algo de ahí ya Siempre apareces cuando empezamos a hablar de comida Está bien Ya que nos hemos cambiado Vámonos Ahí ya ¡Oh mierda! Se me ha olvidado No puedo ¿Eh? ¿De qué estás discutiendo contigo mismo? Lo siento Acabo de recordar algunas Cosas Personales De las que me tengo que ocupar Adelantaros vosotros Lo siento tíos Ah Hoy es el día En el que Hoy es el día en el que va A enfrentarse Yo supongo O a Va A la Todopoderosa Casa de Ichiyo Bueno Supongo que no Hará ningún daño Si te lo cuento De hecho Podría Podría ser de ayuda Daisuke parece serio No me acordaba de tu nombre Gracias a Dios que me lo has dicho Has Ido hacia ella Y has escuchado lo que Daisuke tenía que decirte Lo vamos a ver ¿Verdad? No me lo voy a imaginar De repente Gracias Aya Sobre Kou Daisoku Como se llame Empieza a abrirse a ti No me gusta hablar A sus espaldas De esto Pero Quiero que le ayudes ¿A qué te refieres? Dime cómo Simplemente dime cómo ¿A qué te refieres con ayudar? No comprendo eso de ayudar No he ayudado a nadie en mi vida Y no voy a empezar ahora O dime cómo lo ayudo Venga Hay que tirar gente a televisiones Porque me apunto Venga hombre Despertaros ¿Ayudamos o no ayudamos? O bueno O no sabemos qué es ayudar Venga dime cómo ayudo ¿A quién hay que extorsionar? Se parten piernas No pasa nada Ah sí Gracias Daisuke Asiente sombríamente Es sobre la familia de Kou Vive él solo Pero su La casa de sus padres El sitio de sus padres Está prácticamente al lado Una vez a la semana o así Pasa por allí Como ha hecho hoy Su familia es ¿Cuál es la palabra Que estoy buscando Distinguida? Muy tradicional Muy estricta Nunca te lo imaginaría Simplemente mirándole Sin embargo La cabeza de la familia Ichiyo Es la abuela de Kou Sigue en sus órdenes Como si fuera ley El problema es que la vieja No aprueba De que juegue a baloncesto Lo llama Barbarico Eso apesta Pero solamente es un deporte Puedo ver eso Como puedo entender A la abuela ¿Por qué? Tío el baloncesto Que barbarico Ni que barbarico Partímosle las piernas Le partimos las piernas A la abuela Para demostrarle que El baloncesto Es un deporte De equipo Y que Se basa en el compañerismo En el buen hacer Y En Cosas buenas Y eso Como partir piernas Eso apesta Pero solamente es un deporte O podría comprender a la abuela Pero si solamente es un deporte Bueno según ella Hay deportes que son Apropiados Y otros que No lo son Daisuke suspira Le han Forzado A rechazar A quitarse de muchas cosas Desde que era un crío Pero no a baloncesto Él no puede rechazar eso Así que quiero que le ayudes Es más fácil decirlo Que hacerlo Déjamelo a mí ¿O qué puedo hacer? Partámosle las piernas A la abuela Mensajes anónimos En el correo Amenazas de muerte Eh... No lo sé Le enviamos una carta Que ponga Sé lo que hiciste Y es el último verano Así escrito en sangre Tu sangre La mía no Por cierto ¿Algo de eso? ¿Algo de eso? Planes Daisuke Da ideas Más fácil decirlo que hacerlo Déjamelo a mí Oh ¿Qué podemos hacer? ¿O qué puedo hacer? Técnicamente Y el fútbol es apropiado No hay deportes apropiados Petanca Es el deporte de los campeones Y ahí sí que me planto Ahí ya no hay discusión posible Las bochas Y nada más Es el único deporte Que debería estar permitido Y eso de tirar herraduras A un palo Que hacen en el oeste Pero ya Es mi límite Vamos Ponerle una cabeza de caballo ¿Veis? Esa idea también está bien Y luego solamente porque sí Le podemos echar Si tenéis Si tienen algún sembrado O algo así En el jardín Como nosotros Le podemos echar sal Ya verás que risa Había dicho una década Así que me da igual ¿Qué puedo hacer? Todo lo que tienes que hacer Es aparecer en las prácticas Me cago en Es muy difícil Es justo lo único Que no puedo hacer Todo lo que tienes que hacer Es venir a las prácticas Es que Es la segunda vez que vengo O la tercera No me acuerdo Fue hace meses Solo llevo dos meses aquí Ha estado realmente Sería Emocionado Digamos Ha estado realmente Sí vamos Emocionado Voy a decir Desde que te has unido Eres de lo único Que habla Solo he venido dos veces Daisuke sonríe Estoy contento De que pueda contar contigo Estás diciendo mucho A lo mejor Parece que Daisuke confía en ti Después de preocuparte por Kou Con él Sientes que tu relación Con ambos Ha crecido Has compartido secretos Y eso Hay que venir más Nivel 3 Pero mira Tengo una arcana De la fuerza Los atletas Han llegado a nivel 3 Ahora tus arcanas De la fuerza Son más mejores Se te han alineado Los chakras Y eso A este invito yo Así que come tío He gastado toda mi paga Ey Que te parece Algo de Zakai Esos son buenos Que coño es un Zakai No gastaré yo el dinero Hablaste un rato Con Daisuke Sobre Clase Sobre La escuela Decides volver a casa Después de despedirte No me gasto dinero ¿Verdad? Que es mío Vale Oh estás en casa En que lío me metió Nanako Me he comprometido Ir al deporte Y mira que no voy nunca Pero bueno Tenerlo en cuenta Deberíamos ir al deporte De vez en cuando Sí Nanako parece que no está Haciendo nada Ya que tienes a power No está lista para avanzar Sería un poco pronto Después de acabar de subir Pero bueno Nada te llama la atención Por ahora Nanako No De hecho ¿Sabéis qué? Las verduras Yo creo que la clave Está en las verduras Aunque no tenemos Mazmorra Hasta dentro de un tiempo Así que por ahora Las verduras Me gustaría conseguir más Sobre todo porque ¿Qué cojones Tengo plantado? No me acuerdo Que tengo plantado Si es Maíz de barrera O paprika De esta De elementos Honestamente Me gustaría Enlace social Oh Qué coincidencia Es como si no te hubiera Venido a buscar ¿Qué haces aquí tan tarde? Es peligroso ¿Sabes? Vete a casa Parece que Adachi Va de camino A casa Del trabajo Sientes que tu relación Con Adachi Va a volverse más cercana Pronto Qué compromiso Luego ya veremos Adachi en la lista De posibles Adachi Enlace social Nanako Pero no va a subir Inmediatamente He cogido bichos hoy ¿Y quién más Tenemos por aquí? Porque honestamente Chie Yukiko No me vendrían mal Yosuke Incluso probablemente También Porque quedo con ellos Una vez Y luego a la siguiente Sí que subirá El enlace social Y sí que he venido A cogerlos hoy Así que vamos A la otra A dárselos Adachi sube Yosuke Probablemente subirá En dos Si quedo esta noche Y mañana Me atrevería a decir Pero lo que veáis Tenemos algo de tiempo Libre ahora Lo cual es bueno Bla 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 Toma un bicho Y calla También tenemos Las verduras Para que me den más Economía De verduras O Seguir leyendo O trabajar Así que muchas opciones Adachi También podemos leer Lo he dicho Leer Estudiar Adachi Nanako Y ya no me acuerdo Qué más Y Yosuke Estaba por ahí Así que no hay opciones Nunca No hay opciones En el pueblo Es aburrido Nunca hay nada Que hacer Y ante la duda Puedes correr Dando vueltas Al red De un poste De la luz Verduras O adachi Es la duda Que las verduras Son importantes Si no Preguntársela a la tía Esta que está En Yuenes Todo el día Preguntando Si te has comido Las verduras Y dice Joder que si No eres mi madre Adachi Venga Adachi Y sonríe Malévolamente Guay Ya no hay croquetas Si venías Para eso Sozai de Igaku En el distrito comercial No sabías Las Lo sabía Las tiendas Cierran aquí Tan pronto He salido A trabajar Temprano Así que pensé Que Haría Podría hacer algo Pero entonces Me entró Vagancia ¿Qué debería hacer? Tengo un montón De Nimono En casa ¿Eso qué era? Lo que le daba La prueba Hola Toru-chan Oh ¿Por qué Toru-chan? ¿Cómo ha ido El trabajo? ¿Estás todavía Trabajando duro? Sí Hola Sí Acabo de salir Has hecho La cena ya Eres joven Tienes que comer ¿Te gustaría Venir a mi casa? Estoy Haciendo Tu favorito Nimono Hoy Tengo Una Ah Es cierto He prometido A este crío Que cenaría Con él Es el Sobrino De mi Jefe Así que no puedo Decirle que no Tal vez la próxima vez Oh Qué lástima Bueno Hasta la próxima vez Entonces Buenas noches Adiós Abuela Inquietante Me acumanda Realmente que Me chupa Las ganas De vivir Me quita Las ganas De vivir Puedes Imaginarte Como de Incómodo Sería una cena Así Solamente Yo y ella Realmente No me gusta Su nimono Además El La raíz Del loto No sabe Que tienen raíz Es demasiado dura Pero Ah bueno Lo siento Lo siento Utilizarte así Fuiste una gran ayuda Ey ¿Por qué no vienes a cenar De verdad? No deberías Mentirle O Fue Fui una gran Kelp En lugar de Help Ayuda Kelp Que creo que se traduce En otra cosa Pero no me acuerdo ¿Por qué no vienes A casa A cenar De verdad? No deberías Mentirle Deberías Decirle la dura verdad A la abuela Que no te gusta Su comida Y que Y que Se aleje de ti Que si no Tienes un arma ¿Verdad? Amenázale Apúntale con ella Eh Ha sido una gran K Ayuda Con K Así has salido De un compromiso Utilizándote Y se te meto En otro compromiso ¿Qué opinas? El tiro Por la culata ¿Por qué no vienes De verdad? A la casa De Dojima Vaya No es una Oferta generosa Adachi te mira Sorprendido Pero Dojima Todavía está trabajando ¿Verdad? Eh No quiere decir Que solamente Seríamos nosotros ¿No es eso raro? Soy un buen cocinero Nanako Estará feliz ¿Realmente? ¿Por ahora te conoce Como el compañero De trabajo Que trae a su padre A casa Cuando está Borracho O sea que Sí Supongo que se pondrá Contenta Soy un buen cocinero O Nanako Nanako se pondrá feliz ¿Quieres que te haga Nimono? Que el pesalga marina Son algas Vale He sido un buen Alca Pero vamos Que ya Paso la oportunidad Nanako Se pondrá feliz ¿Eres Todo un hermano Mayor ahora? Creo que he visto A Nanako Chan Sonreír Un montón Desde que te has Trasladado aquí Adachi parece que Ha estado pensando Sobre el bienestar De Nanako Bueno Estoy interesado En ver Cómo eres Como cocinero Cuando estaba En el instituto Nunca Pensé Siquiera en la cocina ¿Qué hacías En su lugar? ¿O qué clase De estudiante eras? ¿Qué hacías En lugar de cocinar? Pues cualquier otra cosa Yo que sé Leer Trabajar Cosas que no estamos Haciendo ahora mismo Y podríamos estar haciendo ¿O qué clase De estudiante eras tú? ¿Qué es Nimono? Alguna comida japonesa Yo que se comen Cosas raras Nada más Supongo que sea Algún tipo De forma de cocinar Delfines O ballenas Que les encanta Solo por el deporte De matarlas No realmente Por el sabor Es odio Contra las ballenas Sin sentido Eh No sé Qué coño es Nimono Honestamente ¿Qué hacías En lugar de cocinar? ¿O qué clase De estudianteras? ¿Qué clase De estudianteras? Eh Solamente estudiaba Y estudiaba Era Bastante bueno En clase En lo que Se refieren Las Las notas Eh No me importaba Sin embargo Recibes tanto Como das Todo el mundo Sabe eso Por eso estás En un pueblo de mierda Mis padres No les importaba Qué más hiciera Siempre que mis Notas fueran buenas Pero Eso funciona Cuando eres un estudiante Es Tener un trabajo Difícil No Disfrutas Ahora Es tener un trabajo O sea Trabajar Difícil De policía Supongo O Es que no disfrutas Ahora En este pueblo Alejado de la mano De Dios Sin nada que hacer Salvo que tenemos Todos los días Ocupadísimos Y aún no he ido A pescar Es tener un trabajo Complicado O no Disfrutas ahora mismo Hombre Detective Tampoco está mal O ayudante Detective O qué coño eres No disfrutas Ahora De la vida No sé Los adultos Tienen muchas cosas En sus platos Tienen demasiadas cosas Que hacer Adachi Intenta Adachi Te da una sonrisa Cansada Pero supongo Que últimamente Ha sido Divertido Es Bueno saber Que hay algo En lo que eres bueno Esto es embarazoso Adachi parece Que está trabajando Duro en resolver El caso Y sí Definitivamente Eres bueno En ello Todos lo sabemos Sientes que conoces Adachi un poco mejor Lo que te gusta Es irte a emborracharte Con Dojima A mí no me engañas Pero bueno Enlace social Nivel 3 solamente Pensaba que era más Bueno da igual 3 Pues 3 Enlace social de Adachi Ha subido a nivel 3 Bla 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 Oh estábamos hablando Sobre la cena Lo siento Hoy no Tal vez La próxima vez Tengo que pasar Por un sitio De vuelta a casa Asúlate de darte prisa Para volver Corre Te has separado De adachi Y te has ido A casa Estupendo